Tras las coordinaciones realizadas por la gobernadora Rosa Vázquez, la actual gestión apuesta por la tendencia digital y realizará el lanzamiento a nivel nacional de la plataforma Productor Digital, impulsado por el Ministerio de la Producción. Dicho evento tendrá lugar el viernes 3 de febrero a partir de las 10 y 30 de la mañana en la Plaza de Armas de Huacho. El 3 de febrero vamos a hacer toda una feria agropecuaria. Dentro de esta feria donde van a participar los productores a nivel de las 9 provincias, se va a hacer el lanzamiento de esta plataforma de Productor Digital. Asimismo vendrán también programas interesantes, tanto del Ministerio de Agricultura, de la Producción y otros, para poder dar una visión un poco más amplia de todos los beneficios que puede tener el productor de nuestra región. Un poco también para ver que se beneficie mejor en los precios, para que de repente el dinero no se vaya tanto en los intermediarios, sino que realmente se beneficie a nuestro productor. Creo que el apoyo en ese aspecto a través de Produce va a ser muy importante. Trabajando juntos vamos a lograr lo que tanto hemos soñado, mejorar la calidad de vida de todos nuestros productores. El objetivo de este evento es promover en comerciantes, pequeñas y medianas empresas, la transformación digital, lo que ayudará a potenciar el uso de las tecnologías y socialicen con esta innovadora herramienta. En esta feria que vamos a organizar conjuntamente con el gobierno regional, ahí es donde vamos a indicar cómo se registra cada uno de los productores para que pueda interactuar con el comprador. La ventaja primordial que va a tener el productor es que va a poder vender su producto a un precio mucho mejor que el que actualmente lo vende. Siguiente a lo mejor. Siguiente a lo mejor, correcto. Como primera etapa es a nivel nacional, como segunda etapa también se va a ver la parte de exportación. De esta manera impulsamos la venta de nuestros recursos para un mercado más grande, apostando por exportar los productos de mejor calidad a una escala mayor.